A tan solo cuatro cuadras del Centro Espacial Johnson, la ciudad de Houston, Texas, se encuentra este restaurante de antojitos mexicanos. Su dueño, este mexicano. Las culturas también tienen sus valores, pero qué bonita la de nosotros, y entonces es lo que nos gusta a nosotros, es orgullosamente somos mexicanos. El astronauta José Hernández, actualmente en órbita espacial, y su esposa, Doña Adela Hernández, son los propietarios del restaurante Tierra Luna Grill. En ese lugar, las recetas que convierten sus cocineros en realidad, fueron enseñadas por sus padres michoacanos. Bueno, son unas recetas de mi mamá, que nos enseñó desde que éramos chiquitos, la mirábamos cocinar y pues ahí nos enseñó mi mamá. Aquí en esta cocina es donde la magia de la gastronomía de nuestro país cobra vida, y es el ingeniero de vuelo del Discovery quien le da el visto bueno a los platillos. Este, es lo que le gusta también al señor José, siempre su mole de pollo, a él le gusta mucho el de pollo, y lo servimos con arroz, frijoles y sus respectivas tortillas. Hombre, pues, con razón de su plato favorito, es bárbaro. Para este joven de Catepec, Estado de México, trabajar con el ingeniero de vuelo en la misión STA-128 es un orgullo. También se pone a lavar los trastes, o a veces que yo estoy solo en la cocina, él me ayuda a calentar las tortillas o cualquier cosita, él siempre está al pendiente de... Es que la gente que trabaja para el astronauta mexicano, no solo son parte de una nómina, ellos, ellos son mucho más para su patrón. Y pues, estamos muy unidos, él nos considera como si fuéramos de su familia. Y por qué no, solicitar lo que todo empleado lucha por conseguir. Ahora que venga él, a ver si nos quiere dar un poquito de aumento. En este restaurante, el patrón, por mucho que esté en órbita espacial, viviendo la fama que le da la cima de su carrera, aquí, en el planeta Tierra, en su restaurante, José Hernández le hace de ayudante de cocinero, de mesero y hasta de garrotero. Ah, ¿y dónde José lava los trastes? Ahí es donde él lava los trastes, José. ¿Y es mito o verdad? Es verdad. ¿En serio? ¿De verdad? Es verdad. Este negocio ingresa un promedio de 1.500 dólares diarios. Cantidad modesta, pero importante para la familia Hernández, ya que el sueldo de un astronauta de la NASA no es como lo pintan. Como muchas familias hispanas que viven en los Estados Unidos, los Hernández dependen de dos ingresos para mantener a su familia. El de José, el astronauta, y el que genera su pequeño restaurante de comida mexicana. José Hernández, él muestra en vida que el esfuerzo y la perseverancia no solamente trae frutos. También, él demuestra que aún estando en el espacio, él tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Reportaron a la ciudad de Houston, Texas, Francisco Villalobos. Noticieros Televisa.